Un río de inauditas sensaciones desbordó por mi cuerpo a borbotones Aquel horrible día en que marchaste llevándote también la vida mía No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito mirar a las estrellas para recordar tus pupilas tan bellas No necesito olor a primavera para recordar tu olor a albiceles y a madera Y te agradezco que cuando miro al cosmos diviso tu energía que con tu amor transformas día a día Mandándole a mi mente la alegría No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar Tu gran forma de amar Tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito mirar a las estrellas para recordar tus pupilas tan bellas No necesito olor a primavera para recordar tu olor a almiceles y a maderas Y te agradezco que cuando miro al cosmos diviso tu energía Que con tu amor transformas día a día mandándole a mi mente la alegría No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar Tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar No necesito pensar en un volcán para recordar tu gran forma de amar